Listo, bueno, pues ahora sí, vamos a buscar a Vic. Aquí estás. Hoy empezamos más tarde para... ...sábado. ¡Hello! ¿Listo, Vane? ¡Listísimas! Cuéntanos un poquito de qué se va a tratar. Voy, dame un segundito, Vane, déjame acomodo la pantalla. Aguántame un segundo. Sí, porque estamos divididos. Sí, ya estamos. ¿Ahí estamos? Sí. Perfecto. Dame un segundo, voy a poner el... Traigo micrófono para que me escuche. ¿Me escuchas bien ahí? Perfecto. Ok, perfecto. Bueno, buenos días a todos. Vane, gracias por la invitación. Vamos a hacer un entrenamiento de full body. Es entrenamiento funcional. Ya me conoces. Vamos a hacer un entrenamiento intenso, pero muy, muy llevadero para cualquier persona que nos esté viendo, que se quiera sumar, que todos sus seguidores que estén con ganas de hacer una buena rutina. No tengan miedo, todos los ejercicios funcionales sirven para trabajar lo que normalmente día a día hace toda la gente. Subir, bajar, escaleras, cargar una cosa, cargar otra. Para eso se diseñaron los ejercicios funcionales, ¿ok? Entonces, van a hacer movimientos que te van a poner a prueba tu velocidad, tu resistencia, tu agilidad y obviamente tu condición. Ok, entonces vamos a hacer un entrenamiento de 50 minutos. Este entrenamiento consiste en una activación, un calentamiento, dos workouts, un killer workout y el estiramiento. ¿Ok? Ahí estamos, Vane. Sí. Déjame acomodo. Ahí está. Creo que ahí estoy. Ahí está perfecto, ¿no? Venga. Listo. Ok, ahí estamos. Entonces, mi nombre es Víctor López. Para toda tu audiencia, soy fundador y master coach del Centro de Entrenamiento Invictus que está aquí en Santa Fe. Gracias por la invitación. Y vamos a comenzar con una activación de dos minutos, ¿ok? Primero vamos a activarnos. Vamos a mover brazos hacia el frente. Voy a ir explicando cada ejercicio que tengan duda. Te voy a ir explicando, Vane, si tienes alguna duda de algún ejercicio, te voy a ir corrigiendo en lo que estamos haciendo los ejercicios, ¿ok? Brazos hacia atrás. Le voy a subir un poco a la música para que tenga la audiencia un poco de... ¿Ahí me escuchan bien? Para que bailes. Venga, al frente y atrás. Al frente y atrás, ¿ok? Arriba y abajo. Brazos arriba y abajo. Muy bien. Giramos la cintura. Derecha e izquierda. Derecha e izquierda. Eso es. Importante hacerlo con tenis, el entrenamiento de hoy. No lo hagan descalzo, con tenis, porque vamos a brincar un poquito. Abrimos piernas. También vamos a la derecha y a la izquierda, ¿ok? Voy derecha, voy izquierda. A todos ahí en casa. Vamos a abrirnos una hora, cincuenta minutos con ustedes. Activarnos, a ponerle energía, a ponerle escritura este día. Ahora, listos, arriba, Vane. Vámonos arriba. Comenzamos un calentamiento de siete minutos. Todos haciendo jogging. Vámonos. Jogging es como si estuvieran corriendo. Como si estuvieran corriendo ahí en su lugar. Eso, tú de frente, Vane. Tú entrena de frente. Si la gente tiene dudas, yo hago los ejercicios de costado y los voy corrigiendo a todos. Importante ahí en casa escuchar las instrucciones y voy a irlos llevando poco a poco, ¿ok? Listo. Talones atrás. Talones atrás. Tocamos talones. Eso es. Venga. Vamos, vamos, vamos. Vamos a meterle actitud y esfuerzo a este entrenamiento. Vamos, vamos. Eso es. Hacemos tijeras. Todos haciendo tijeras. Veinte segundos y vamos cambiando de ejercicio dentro del calentamiento. Venga, venga. Corredor. Rodillas arriba. Hacemos corredor. Rodillas arriba. Eso es. Las rodillas a la altura de la cintura. ¿Ok? Vamos, vamos. Vamos a darle, vamos a darle. Inhalamos, exhalamos. Eso es. Sentadillas. Hacemos sentadillas. Importante que los codos a la altura de las rodillas. Punta de pies. Un poquito hacia afuera a la altura de los hombros. ¿Ok? Venga. Hágalo bien. Baja un poquito más, Vane. Un poquito más tu cadera. Mantenemos espalda recta. Eso es. Ahí. Que sienta que trabaja el abdomen. Que sienta que trabaja las pompas. Eso está mejor. De lente. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Jogging, vámonos. Otra vez, Jogging. Le subimos la intensidad al 80%. Arrancamos a media velocidad. Y ahorita le subimos la intensidad ahí en casa. Vamos, vamos, vamos. Jogging, Jogging. Un poquito más rápido. Punta de pies. Punta de pies. Muy importante, muy importante la respiración. Inhalo por nariz y exhalo por la boca. Durante toda la clase. ¿Ok? Salones. Vamos, salones. Se va a subir más a la música. A ver si aguanto un pechito más. Venga, venga. Salones atrás. Salones atrás. Venga. Eso es. Eso es. Vamos. Muy bien, muy bien. Tijeras, vámonos. Vamos, vamos. Tijeras. Venga, venga, venga. Inhalamos. Exhalamos. Eso es. Ahí. Mantén el ritmo. Cuando no pueda continuar, respira 5, máximo 10 segundos. Y regresa a la rutina. Ahora, el objetivo es terminar la clase. ¿Ok? Lo que empiezo lo termino. Es muy importante. Corredor. Rodillas arriba y corredor. ¡Vamos! Venga, venga, venga. Actitud, señores. Vamos, dale. Vamos, dale. Eso es. Que las rodillas lleguen a la altura de la cintura. Brasea, brasea. Vamos a ponerle esfuerzo. Sigue. Sigue, sigue. Sentadillas. Vámonos. Un poquito más rápida la sentadilla. Hasta abajo, hasta arriba. Estiro piernas. Baje la cadera a la altura de las rodillas. ¡Vamos! Inhalamos. Exhalamos. Eso es. Eso es. Vamos. Inhala. Exhala. Vamos. Bien hecho. Bien hecho. Eso es. Allí en casa solo necesitan un tapete, una toalla y eventualmente tomaremos un poco de agua durante la sesión. Venga, venga. Venga. Javi, vámonos. Últimos dos minutos. Dos minutos a máxima velocidad y nos vamos al workout uno. Venga. Más rápido, Vane. Más rápido, más rápido. Venga. Eso. Velocidad. Punta de pies. Cerramos rodillas y le damos velocidad en punta de pies. Como si estuvieras corriendo. Vamos. Como cuando hiciste tu iron. Así. Que corriste muchos kilómetros. Vétele. Vamos. Eso es. Eso es. Sigue. Lijera. Vámonos. Más intenso ya. Inhalamos. Exhalamos. Venga. Eso es. Eso es. Bien hecho. Bien hecho. Punta de pies. Aguante ahí. Veinte segundos. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Vamos. Talones atrás. Rápido. Velocidad. Máxima velocidad. Uno, dos. Uno, dos. Vamos. Eso es. Sigue. Sigue. Más rápido. Más rápido. Venga. Excelente todo. Sigue trabajando. Vamos ahí en casa. Venga, venga. Métale. Buena respiración. Corredor. Rodillas arriba. Rodillas arriba. Arriba, Vane. Arriba tus rodillas. Eso es. Vamos que apenas es el calentamiento. Arriba. Arriba rodillas. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Vamos. Métale. Ahí se es. Eso es. Sentadilla. Abro. Cierro. Con un pequeño brinco. Junto piernas. Abro sentadilla. Vamos. Más rápido. Baja la cadera. Eso, Vane. Las bombas hacia abajo. Vamos. Venga. Baje. Mantén la espalda recta. Echa aire. Venga. Fuerza en esas piernas. Sigue. Últimos 20 segundos. Escaladora. Todos haciendo escaladora. Venga, tengo velocidad. Piernas en el aire. Que no toque el piso, ¿ok? La rodilla hasta los brazos. La rodilla hasta el pecho. Importante. Cuerpo. Hombros a la altura de las manos. No dejo los hombros hacia atrás. Hacia el frente. Pau, Gare. Los dedos hacia el frente, punta. Alineadas. Las manos con los hombros. ¡Vamos! 10 segundos. ¡Acelere! Venga. Más rápido. Más, 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 más. Arriba. Yogi. Vamos. 20 segundos de Yogi. Arriba. Arriba, arriba, arriba. Vamos, Vane, vamos, Vane. Ya. Acabó el calentamiento. Acelera. Acelera. Más, 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 más. Más velocidad. Más velocidad. Venga, vamos. Exhalamos. Listo. Recuperación. Camine. Camine un poquito. Quiero recuperar. Vamos a recuperar. Un minuto. Inhalamos. Exhalamos. Primero. Tomen un poco de agua, Vane. Recupera. Inhalo. 3 segundos. Exhalo. ¿Ok? Hagan 3 respiraciones profundas. Inhalo. Aguanto la respiración. Exhalo. Una más. Inhalamos. Aguante la respiración. Exhalo. ¿Ok? Tomen un poco de agua ahí en casa, Vane. Toma un poco de agua. Solo mojate la boca. No exageren en tomar tanta agua. ¿Listos? Ok. Ahora, siguiente parte del entrenamiento. Eso es. Mejor agárrate el pelo para que no te estorbe. Y nos ponemos en jogging 20% en lo que explico lo que vamos a hacer. ¿Ok? Vamos a hacer dos workouts. El primer workout, cada uno dura el ejercicio 40 segundos de trabajo. Por 20 segundos de recuperación. Hacemos el ejercicio y la recuperación siempre va a ser el sprint de americano. Al 20%. La recuperación es activa, pero recupero el aire para continuar con el siguiente ejercicio. Durante la recuperación explico cada ejercicio que vamos a hacer para que no se pierda. ¿Ok? Y pongo el ejemplo. Primer ejercicio, tocando hombro, manos juntas, piernas separadas. Lista al frente. Es importante. Las manos juntas, piernas separadas. ¿Ok? Tocombro, tocombro. 40 segundos de vamos a meter de velocidad. Piernas abiertas. ¿Ok? Al silbatazo, a mi voz. Comenzamos. ¿Listos? 3, 2, 1. Vámonos. Baje la cadera. Métale el tocombro. Vamos. 40 segundos. Hágalo bien. Baje su cadera. Eso, Vane. Baja tu cadera. Aprieten tu abdomen. Aprieta tu abdomen. Ahí estás bien. Ahí. Manténlo. Manténlo ahí. Son 40 segundos. Vamos, vamos, vamos. Inhalo, exhalo. Allí en casa. Importante apretar el abdomen. Todos los ejercicios que hagamos los puede hacer cualquier persona. Vamos. 5 segundos. 5 segundos. 5 segundos. Aguanta, Vane. 4, 3, 2, 1. Arriba. Y estamos en sprint de americano. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Sprint de americano. Piernas abiertas. Importante. Piernas abiertas. ¿Ok? Siguiente ejercicio. Es un triple sky. Dos desplantes. Una sentadilla. Luego de lado. Dos desplantes. Una sentadilla. ¿Ok? A mi voz. 3, 2, 1. Vámonos. Dos desplantes. Una sentadilla. 40 segundos. Vamos. Mantengo la espalda recta en el desplante. ¿Ok? Mantenga la espalda recta. Eso, Vane. Venga. Baja bien. Baja bien. Mantengo la espalda recta en el desplante y en la sentadilla. Eso es. Excelente. Resiste. Vámonos. Vámonos bien. Nos paramos. Eso es. Venga. Vamos ahí en casa. Métale fuerza. A las piernas. Mantengo la espalda recta. Esprint americano. Vámonos. Arriba. Eso es. Ahí. Junta de pie esta mesa. Abre. Abre sus pies. No los cierres. Los mantenemos abiertos. Siguiente ejercicio. Ahí estoy. Listo. Es una posición para estar listo para el siguiente ejercicio. ¿Ok? Escaladora cruzada. Listo. Cruzamos la rodilla. Al solo contrario. Piernas en el aire. ¿Ok? A mi voz. Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. Vámonos. Abajo. Escaladora cruzada. Métale. Cuarenta segundos. Ya llevamos cinco. Sigue. Métale. Velocidad. Acelere. Vamos, vamos, vamos. No para nadie. Sigue, sigue. Hay que meterle su mayor esfuerzo. Vamos, vamos. Más rápido. Siga, sigue trabajando. Diez segundos. Eso vale. Cuerpo hacia adelante. Hombros hacia adelante, vale. Eso es. La rodilla llega al codro contrario. Arriba. Esprint americano. Vámonos. Vámonos. Esprint americano. Métale. Mantén el ritmo al 20 o 30%. Esprint americano. Dale. Venga, venga, venga. Venga. Inhalamos. Exhalamos. Siguiente. Cuatro tijeras. Un multi. Piernas atrás, adelante. Sigan en el sprint americano. Cuatro tijeras y el burpee. Piernas atrás, adelante. Brinco. Piernas abiertas, ¿ok? Listo. ¿Ok, Vané? ¿Cómo vamos, Vané? Bien. Dos. Uno. Cuatro tijeras. Vámonos. Cuatro tijeras. Burpee. Eso es. Venga. ¿Cómo vamos, Vané? ¿Bien? Bien. Excelente. Vamos. Métale más intensidad. Más intensidad a este ejercicio. El burpee sin push-hop. El burpee sin push-hop. ¿Ok? Solo piernas atrás y adelante. Vamos. Métale. Cuatro. Son 40 segundos. Vamos. Vamos, 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 vamos. Métese. Métese más. Pueden meterle más. Vamos. Sigue, sigue, sigue. Cuatro. Y un burpee. Vamos. Métale. Excelente. Excelente. Piernas abiertas en los burpees. Sigue. Sprint americano. Vámonos. Sprint americano, Vané. Sprint americano, vamos. Piernas abiertas, aguanta. Resiste. Inhalamos, encaramos. Siguiente. Push-up. Dos opciones. Normales. Diez juntos, codos hacia atrás. O la gente que no puede en casa hacerla normal. Rodillas en el piso. Abro brazos, bajo la cadera. ¿Ok? Listo. Push-up. Completas, Vanesa. Tú puedes. Codos hacia atrás. Vámonos. Tres, dos, uno. Arréjese. Venga, Vané. Trata de hacerlas sin las rodillas, Vané. Inténtalo. Y si no puedes, con las rodillas. Vamos. Eso es. El pecho. Pasa adelante. Echa el pecho a la altura de las manos. Eso es. El pecho a la altura de las manos. Venga. Muy bien. Aguanta ahí. Son 40 segundos. Son 40 segundos. Estás haciendo muy bien. Sigue. No pares. Respira. Y sigo. Vamos. Diez segundos más. Vetele. Diez juntos o ligeramente abiertos. Ahí en casa para mejor balance. Codos hacia atrás. Es muy importante. Codos hacia atrás. ¿Ok? ¿Listos? Arriba. Esprint americano. Vámonos. Esprint americano. Inhalamos. Exhalamos. Vamos al workout dos. Ok. Otro bloque de cinco ejercicios. 40 segundos a velocidad. 20 segundos. Recuperación. Primer ejercicio se llama in and out. Rodillas adelante y atrás. Al centro. Atrás. Punta de pies. Rodillas. Punta. Ok. Lo hago de frente. In and out. En tres. En dos. En uno. Ahora sale in and out. Vetele. Rodillas adelante y atrás. Eso es. Baja tu cadera. Eso es. Ahí. Obsérvame. Bajo mi cadera. Aprieta el abdomen. Resiste. Vamos. Nadie para. Vamos. Ahí en casa. Aprieta el abdomen. Estira las piernas. Flexiona las piernas. Punta de pies. Resiste. Aguantan ahí. Vamos. No paramos. Siga. Ya me reconecto otra vez. Vamos. Venga. Venga. Arriba. Spring americano. Vamos. Spring americano. Inhalamos. Exhalamos. Parece que se perdió un poquito la señal. ¿Estamos bien? Sí. Venga. Seguimos. No te veo. Seguimos. Spring americano. Fox. Se perdió la señal. Va, va, va. Va, va. Bien. Viva.